El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, en sesión ordinaria de Cabildo, dentro de sus puntos de cartera, lamentó que el tema del vandalismo afecte los semáforos de la ciudad. Tal es el caso del robo del cableado, del señalamiento vial que se encuentra enfrente del Seguro Social. El presidente municipal, junto con sus regidores, mencionaron que tan solo en estos aparatos se han invertido alrededor de 44 mil pesos, y no es posible que por conflictos sociales estos tengan que dañarse. Ante ello, dijo que no siempre se pueden estar vigilando estos actos. La misma ciudadanía tiene que ser consciente de la importancia de los semáforos, ya que esta situación genera demasiados accidentes. Por otro lado, también informó que el municipio de Oaxaca de Juárez realizará actividades en las instalaciones del Palacio sobre el cáncer de mama los días 24 y 25 de octubre con el fin de erradicar esta problemática. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.